Si tú a alguien le estás dando algo gratis y que es de un valor increíble, ya le estás como pillando, ¿no? O sea, no sé cómo formularlo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú das mucho valor gratis, la gente no lo aprecia. Esa es una putada. Imagínate que yo quiero montar una newsletter ahora y te digo, Irra, tengo que contar todos mis secretos de comunicación que llevo 20 años en la mierda, trabajando en la radio, haciendo tal. ¿Tengo que contarlo todo ahí o no? Ni de coña. No. Tienes que dejarlos a medias. Tienes que practicar el arte de dejar a medias y ahí, si eres bueno ahí, está el dinero. ¿Y cómo genera una tensión ahí para que después la peña...? Claro, pues dejándolos a medias y tú eres capaz de escribir un email donde tú estás dando alguna información, un poco de entretenimiento, pero lo gordo está al otro lado. Esto es como una metáfora que vamos a utilizar para entenderlo muy bien. Si tú vas a un supermercado, vas con hambre y te da una muestra pequeña de un queso, por ejemplo, algo que te guste mucho, te da una muestra pequeña, te llevas un trozo después. A ver, si te dan el queso entero, el queso entero, pues ya no te llevas nada. La gente en internet te está dando el puto queso entero. Es como follar, ¿no? Claro, sabes. Si tú vas y ya follas, ya te han dado el queso entero. El rollo, además, es que cuando la gente sale saciada y dice, no quiero más queso, ya me lo has dado todo. Yo cuando salí en 2017 en internet, todo el mundo decía, hay que dar mucho valor, mucho valor, mucho valor, y dijo, eso es una puta mierda, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido. La gente no apreciamos las cosas gratis. Tú me das un curso, mira, yo tengo un caso concreto, que tengo muchos, pero hay uno en concreto, que era un tío que se dedicaba a temas de yoga y tal, regalaba un curso de ocho horas, cada día mandaba un e-mail, según te suscribías, y de una hora, una clase, eran ocho, ocho clases, ocho masterclass de tal. No solo es que no vendía luego el otro que quería vender, es que prácticamente nadie acababa el curso. No sé si era un 0,2 o algo así. Gente, me regalas ocho horas de curso, a mí qué coño me importa y tal. Pero incluso si estuvieran interesados en el tema, porque le pides a la gente un esfuerzo muy grande por algo que no le ha costado nada. Si no les ha costado nada, ¿cómo van a hacer un esfuerzo? Si es que es una cuestión de psicología, tiene sentido. Ese mismo curso lo paquetizamos, lo empezamos a vender, a cobrar, y se empezó a vender. Se empezó a ganar dinero con eso mismo que antes la gente gratis no hacía. Y tú haces una prueba, tú coges y dices, curso de SEO, gratis, 100 plazas, para los que vengan y tal. Y sonido de grillos ahí. Seguro, no te hace nadie ni caso. Cóbralo a 300 euros el curso. Lo tienes llena la sala. Cóbrales 300 euros y véndeselo bien. Y la gente lo va a valorar y lo va a hacer el curso. ¿En serio? Claro, pero siempre funciona así. Si es que no puedes dar nada gratis. Puedes dar gratis. Claro, yo entrego valor con mi email. Pues el que lea ahí entre líneas un huevo de valor puede encontrar. No digo que no. Pero, joder, tengo que dejar muchas cosas a medias. Quiero decir, tengo que saber vender para que la gente vaya al otro lado. Pero si es que además, esto, y no lo hago por ningún altruismo ni por ir de guay, pero es que es lo mejor que puedes hacer por los demás. Por mí mismo también, el primero. Quiero decir, si yo voy a hacer un curso tuyo de comunicación y me lo regalas absolutamente todo, va a ser muy difícil que saque ese tiempo para dedicarme a ello. Va a ser muy complicado. Ahora, si yo te estoy pagando, es muy probable que yo vaya a sacar ese tiempo y vaya a dedicar tu atención. ¿Quieres fijar la atención también de la gente? Joder, no le regales todas las cosas. Es que si no, no vas a tener su atención. La gente está harta de que le regalen cosas. O sea, de hecho, mucha de la cobardía y de la falta de coraje que hay para hacer muchas cosas es porque tenemos tantas cosas que no... Tal. Llega uno y se pone a regalar más cosas, ¿no? Y es valorarlo, ¿no? Es decir, es que esto me ha costado un precio, Tuyo años en comunicación, tío. ¿Sabes qué experiencia tienes? Programas punteros, un tío conocido, más y más audiencias, te habrás relacionado con gente de la hostia, con gente súper interesante. ¿Por qué cojones tienes que dar todo eso gratis y no te lo van a apreciar? No tiene sentido. Es tu carrera, es tu vida, es lo que tú has construido. Eso tiene un valor y la gente que quiera acceder a determinada información tuya tiene que pagarla. Pero es que es lo justo, además. Pero está claro, vamos, no hay ninguna duda.